¡Hola! Soy Nanami Yusuki y te invito a disfrutarlo. El sábado 26 y domingo 26 de octubre en el Salón Candiles 3 y 4 en Viremos a Tabasco, donde tendremos como invitados especiales a los actores de doblaje Humberto Vélez, voz de Omero Simpson y Octavio Rojas, voz de All Might. Además de las bellas youtubers Ari Vichis y Sancha, habrá concursos de karaoke, cosplay, baile y dibujo. No te pierdas de los talleres de origami, modelismo, zona cosplay, torneos de cartas, conciertos y mucho más. ¡No faltes! ¡Expo Taku! Expo de fans para fans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!